Condenamos con toda firmeza el ataque brutal perpetrado por Hamas contra la población de Israel, una actuación que merece nuestra más profunda condena. Y también condenamos tanto el anuncio de guerra realizado por el primer ministro israelí como los ataques posteriores que el ejército de Israel ha dirigido contra la población palestina. Reclamamos a la comunidad internacional que intervenga con urgencia para detener esta escalada de violencia y esta escalada de pérdida de vidas humanas y urgimos a activar los esfuerzos que sean posibles para construir un escenario de paz y estabilidad en esa región. Otra de las cuestiones que se han planteado estos días en el debate sobre la ayuda humanitaria a Palestina ha sido el de si deben existir o no esas ayudas. Quiero recordar, como portavoz del Gobierno, que desde la Agencia Vasca de Cooperación, el Antideca, hemos apoyado durante estos años las diferentes iniciativas que desde diferentes entidades que se dedican a la atención civil y al desarrollo de las regiones, han presentado como modelo de acción y protección humanitaria. El Gobierno está colaborando tanto con la ONU como con diferentes organizaciones para el desarrollo para canalizar esta cooperación. En el periodo 2021-2023 se han impulsado 19 iniciativas diferentes. Algunas de ellas están ya finalizadas, otras siguen en vigor y se han destinado a estos proyectos en torno a 4,6 millones de euros. Son proyectos que han fijado su atención especialmente en el ámbito de la salud, de la alimentación y de los derechos humanos. Como Gobierno consideramos que debemos seguir en el desarrollo de estos proyectos, pero también solicitamos a la Unión Europea que adopte unos criterios comunes para canalizar las ayudas a aquella zona.